Bueno Leo, tenemos una sorpresa muy especial para ti porque nos hemos ido de viaje y te hemos traído un regalito sorpresa que espero que te guste, hemos sido un sitio muy especial y nos hemos traído una cosa muy especial A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Guau! A ver, ¿qué tenemos aquí? Un pack de Ferrari de Hot Wheels que son además nuestros primeros Ferrari de Hot Wheels, ¿no Leo? ¡Sí! ¿Y qué te parece? ¡Muy guay! Bueno, parece increíble, pero al final nos hemos encontrado una pierna, ¿eh? ¡Sí! ¿Abrimos, no? ¡Sí! A ver, dámelo ¿Cuál es un azul? A ver A ver, ¿cuál es este? Un Ferrari F50 ¡Mira qué clima, ¿eh? ¡Qué malito un Ferrari! ¡Venga, qué clima! Un Ferrari 430 Ferrari 288 ¿Qué más? Este es un Ferrari 599 GTC Este es un Ferrari 575 GTC ¡Muy guay! ¡Muy guay! ¡Muy guay! ¡Muy guay! ¿Qué más? Sí, adiós, amigo, con yo leo ¡Adiós, adiós, 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 adiós